Hola de nuevo, yo soy Teso López, licenciado en filosofía. Bienvenidos otra vez a una plática sobre arte, filosofía y sobre todo hoy de poesía. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes poetas, de uno de los poetas, incluso llamados los poetas malditos, ¿no? Y tal vez uno de los más malditos de todos. Vamos a hablar hoy de Baudelaire, de Charles Baudelaire. Vamos a referirnos hoy solo a un poema de Baudelaire, que viene en su libro Las Flores del Mal. Vamos a referirnos hoy a Al Albatros. Este poema es muy, en extensión es muy corto, pero en fondo es tan poderoso, tan, tan grande, que de verdad no es un poema para todos. De hecho, pues el arte, la poesía no es para todos, es para gente con una sensibilidad más grande. Y lo vemos, lo vemos, ¿sí? El arte, el arte no es para todos. Y hoy se va a anotar, porque este poema es para aquellos que aún rodeados de gente se sienten solos, ¿no? Porque no quieren formar parte de la masa, porque no quieren formar parte de la moda, porque no quieren formar parte de lo que se les dice ser. Y quieren ser ellos mismos. Y la mayoría, la mayoría de la gente ni siquiera sabe eso. La mayoría de la gente ni siquiera se lo pregunta. La mayoría de la gente es feliz con una felicidad ajena, porque se le ha dicho que se tiene que ser feliz de una manera. Pero hay otros que realmente son auténticos. Y por eso vemos, salimos a la calle y todos tan vestidos iguales, y aún así se sienten tan especiales. Escuchan la misma música, solo porque está de moda, aunque sea una música malísima. Y se sienten tan especiales. Sin darse cuenta que todos, así como él, hay miles que se visten igual, hay miles que escuchan lo mismo, hay miles que ven lo mismo, hay miles que piensan lo mismo. Sobre todo eso, que piensan lo mismo. Pero, esta vez, este poema, esta plática no es para todos, no es para ellos. Es para los que realmente han sentido la angustia de la soledad, de la nada. Porque solo la nada, y este sentimiento realmente de no saber a dónde pertenecer, porque eres diferente, genera la angustia. Porque la angustia no es miedo, el miedo es algo concreto. El miedo es, tengo miedo a las arañas, el miedo es, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a... No, la angustia no es eso. La angustia es un sentimiento enorme, enorme de vacío. Y hoy, Boudelerno lo explica en un poema, llamado el albatros. El albatros es un ave, es un ave que acompaña, bueno, que vive en los puertos, que vive en las orillas de la playa, ¿sí? Y que, que tiene a las gigantescas. Y eso es lo importante. Que tiene a las gigantescas. Y vamos a entender por qué esto, una vez que lo leamos y lo expliquemos. El albatros de Boudeler. ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta que no, no, no es para todos. Dice así, el albatros. De las tripulaciones, diversión predilecta es la casa del albatros. Grandes aves marinas que siguen indolentes compañeras de viaje para el navío que surca los sálobres abismos. Apenas se los deja solos en la cubierta, estos reyes del éter, vergonzosos y torpes, arrastran hacia un lado como si fueran remos que lastimosamente sus alas grandes blancas. Viajero alado, desmañanado y débil. Tan hermoso en el aire, ahora cómico y feo. Algunos con la pipa cosquillean su pico. Y los otros remedan al cojo con alas. Se parece al poeta, al príncipe del cielo. Se parece al poeta, al príncipe del cielo. Que cruza tempestades y se ríe del arco. Desterrado en el mundo, en medio de las vefas. Sus alas de gigante que le impiden caminar. Sus alas de gigante que le impiden caminar. ¿Qué son estas alas de gigante? ¿Por qué Baudelaire compara al poeta con el albatros? Y no hay que tenerlo como el poeta, el que escribe poesía o el que escribe. No, el poeta más, yo lo veo a la forma de Heidegger. No, aquel que habita el mundo poéticamente o quiere habitar el mundo poéticamente. O sea, de... Sus alas de gigante que le impiden caminar. ¿Qué son estas alas? Son los sueños, los ideales, las ilusiones. Lo que la mayoría de la gente no se atreve a tener. No de manera propia. Y por eso ves a toda la gente con los mismos sueños. ¿No? Con los mismos deseos. Y al final, con las mismas tristezas y decepciones. Con la misma vida vacía. Y dice, ¿no? O sea, de... Se divierten con la pipa en el pico del albatros, ¿no? O lo arremedan burlándose. ¡Claro! Siempre, siempre la verdadera grandeza genera envidia. ¿Por qué? Porque la gente, la mayoría de la gente, no sabe qué quiere. Le han dicho que debe querer, pero realmente no sabe qué quiere. Y cuando ven a alguien que sabe lo que quiere, no lo soportan. Y tienen que burlarse. Tienen que tratar de eliminar la belleza que ellos no pueden tener. Es sorprendente cómo este poema de Baudelaire es tan hermosamente verdadero y tan hermosamente cruel al mismo tiempo. Porque nos demuestra que la mayoría de la gente no se atreve a soñar. No se atreve a tener ilusiones propias. Y si alguna vez las llega a tener, cede ante lo que la mayoría quiere que haga. Nadie llora por ti. Nadie ríe por ti. ¿Por qué les haces caso entonces a los que no lo van a hacer? Porque la presión social es enorme. Es enorme la presión social. Pero si tú eres así, por favor no decaigas. Sigue siendo el albatros. Sí, sigue teniendo estas alas de gigante. Sí, se van a burlar de ti. Va a ser difícil. Sí, pero la vida de los grandes, de los verdaderos grandes, nunca fue fácil. ¿Quieres una vida como la de los demás? ¿Como la de todos? ¿O quieres una vida propia realmente? ¿Quieres una vida, como diría Budelerno, de los marineros que se burlan? ¿O quieres una vida de albatros? Sí, que estando en el cielo es el rey del mundo. Con sus alas de gigante que le impiden caminar. ¿Por qué? Porque tú no naciste para caminar, naciste para volar. No naciste para estar aquí con todos los demás. Naciste para estar más allá de todos. Para crear camino, para crear vuelo. Para ser diferente. El punto es que muy pocos tienen el valor de realmente hacerlo. Y es muy triste que la vida sea así. Que la mayoría quiera ser el marinero que se burla del que puede volar. A querer ser aquel que a pesar de las burlas pueda volar. El albatros de Charles Baudelaire en las flores del mal. Con sus alas de gigante que le impiden caminar. Porque no nació para eso. Nació para ir más allá. Para estar encima de las tempestades. Para sobrevolar las tormentas. Para ver todo desde arriba. Para vivir en la cima con sus enormes alas que no lo van a dejar caminar. Pero que le permiten volar más allá que la mayoría. Bueno. Esto es todo por hoy. Gracias por seguirme. Por favor. Compartan. Comenten. Y ya lo saben. A pesar de que este es mi sueño son ustedes quienes lo hacen posible. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!